Cinco minutos Eras alguien especial No sé si sabes Me tocaste y me oliste en mi ilusión No hay razón y lógica en mi corazón Ay, Javier, no sabes Aquí está grabando No hay tiempo determinado Para comenzar a amar Siento hoy tan profundo Que no tiene explicación No hay razón y lógica en mi corazón Entra en mi vida Te abro la puerta Sé que en tus brazos yo No hay razón en las noches desiertas Entra en mi vida Yo te lo ruego Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitarte luego A varios cientos de kilómetros A una de las noches desiertas No sé qué es lo que decirte luego Es lógico No hay razón en las noches desiertas No hay razón en las noches desiertas No hay razón en las noches desiertas